A todos, me da muchísimo gusto poder estar en este importante evento y por supuesto saludo la presencia y agradezco el apoyo extraordinario que hemos recibido de Enrique Jacob, muchísimas gracias, bienvenido una vez más a nuestro estado, él es el presidente del INADEM y quiero compartir con ustedes públicamente lo que hemos platicado con él en privado. Bueno, afortunadamente él había trabajado en un gobierno estatal y lamentablemente muchas veces los programas federales son camisas de fuerza, son modelos únicos para todo el país y ustedes mejor que nadie saben que incluso en un estado como Puebla no es lo mismo lo que se requiere por parte de un empresario en la Mixteca que lo que se requiere en la Sierra Norte o aquí en la zona metropolitana del estado. No son las mismas necesidades las de un empresario o una empresa grande que las de una mediana, que las de una micro o pequeña y por supuesto esto requiere adecuar y flexibilizar los esquemas y los programas de financiamiento y garantías a las necesidades de los empresarios. Por supuesto también requiere capacitación y orientación, saber cuáles son aquellos mercados que tienen potencial, aquellos segmentos que en una determinada entidad federativa tienen mayor empuje y mejores posibilidades de éxito. Y quiero decirles que con Enrique Jacob hemos entrado en esta dinámica, primero de poder escuchar la voz de los empresarios, de poder orientarlos, no a través de estudios como muchas veces se hace en donde cada sexenio o cada trienio se van presentando estudios sobre el sector textil o sobre el sector automotriz. Aquí lo que queremos son cuestiones muy prácticas, en donde se identifique, por ejemplo, en el sector textil, cuáles son los retos que tenemos a nivel internacional y cuáles son las áreas de oportunidad. Por ejemplo, sería muy difícil pensar en competir con los chinos en un producto textil que se produce en masa, simplemente por la comparación en costos de producción. Sin embargo, se presentan áreas de oportunidad muy interesantes en ciertos segmentos de nicho. Y eso no es el tipo de cuestiones que hemos venido trabajando con Enrique Jacob. Así mismo, estamos diseñando y espero que próximamente podamos presentarles un proyecto de capital de riesgo. Queremos que no sólo haya esquemas de financiamiento de crédito, sino que también podamos combinar lo que es el capital con lo que es el financiamiento de la banca de desarrollo. De tal suerte que estamos trabajando en varios de estos productos, en fondos de garantías, porque entendemos que muchas veces lo que le hace falta a los emprendedores, sobre todo a las empresas medianas y pequeñas, es el acceso al crédito. Y yo tuve la oportunidad antes de entrar al servicio público, de trabajar en una institución financiera. Y precisamente cualquier banco toma parámetros de riesgo, entendiendo que a mayor riesgo, y cuando pensamos en mayor riesgo para el banco, pues una empresa pequeña representa mayor riesgo que una empresa grande.